¡Hola, caracolas! Estoy aquí en el puente de Triana, pero tengo un poquito de miedo, ¿vale? Me da miedo a los puentes y me da mucho miedo acercarme aquí. Pero bueno, yo por vosotros me acerco. Te voy a acercar a Millo porque Millo nunca ha visto una cabalgata de reyes. Y por lo tanto, se la voy a enseñar. Tengo en Proverce Milla y cómo se alumbra. Y después vamos a ver la cabalgata que está dando miedo a estar en este puente. Me quiero llegar aquí porque es que me da miedo los puentes. Hacen esto ya, pero te pones y muy mal. No puedo, ¿sabes? No, ya no puedo. Entonces me quiero ir de aquí, ¿vale? Así que bueno, pues entonces voy a enseñaros el pedo. No, ya no puedo. 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 de la cabecita, y con la burra, es que el de papel es nuevo, porque yo nunca lo había visto, pero este de aquí atrás siempre lo ponen todos los años, es super chino, es super grande aparte, pero está muy bonito aquí en la plaza de San Francisco, aquí después en febrero, el mes que viene se ponen aquí a cantar a la gente para los ganadores. Bueno caracolitas, estamos llegando a mi destino, que tengo que llegar hasta la calle de Asunción, que es la plaza de Ibuá, pero antes me ponen aquí por la catedral, y bueno lo que veis aquí está el patio de los naranjos, pero se puede ir un poco más conmigo, la preciosa catedral, la están reconstruyendo, pero está muy chulo, es super grande, cuando vine aquí, cuando era la noche blanca, entramos antes mi Juaya y yo, y creo que visteis fotos por ahí en Facebook, si no lo habéis visto ya podéis ir buscando en mi Facebook las páginas y todo que tengo, y las fotos, así que por si deis más curiosidad lo podéis ir más para adentro, lo que pasa es que como es muy de noche y el Día de Reyes, pues está todo cerrado y no lo podéis ver, el viralillo, lo más bonito de Sevilla, hombre, y lo bueno, jajajaja, se nota que soy de Sevilla, ¿no?, un poquito nomás. La que tenés considerada como la tercera que te da el más grande del mundo. Es que es muy bonita. Buenos días, soy aquí a la gerada a Caballeta, a él no sucio, yo estoy loca, no se escucha nadie, y bueno, vais a verme en modo un niño, en adiós, la gente grata, yo soy súper pequeña, pero lo bueno que tengo es que me agaché, lo bueno que tengo de que me agaché, Así que si no me voy a agachar De nuevo lo primero es a ver a la cabalgata de atrás Y eso será un pensamiento porque es muy pequeño Así que entonces me jodas Yo espero que no me tienen carabelas muy fuertes Ya tengo mi bolsillo Todo preparada Para cuando no suban los carabelos Ya prestamos la primera cabalgata La continua Ya no La segunda cabalgata La segunda cabalgata Y si no está La segunda cabalgata Si no está La segunda cabalgata El edificio No es que no has de cantar El edificio Los carabelos El egir de la cabalgata El edificio ¡Gracias! ¡Gracias! Tres ¡Gracias! 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 Menos va ya viene el show porque me he hecho el que tira, porque son niños tiran esto... y a ver si hubiera hecho el final y ¡Suscríbete! Es lo que yo me refería cuando la gente dice que mi estrella se parece a esta que es la de la mágica. ¡Suscríbete! 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 Me duelen mucho los pies, las rodillas, encima he cogido. He cogido nada, tío. Los niños no han tirado nada. La gente tenía más pocas. Chicos, vamos, les falta la fuerza que yo tengo. Pero bueno, aquí como veis, veis a la gente que está recogiendo. Otra gente se queda para coger las cosas. Bueno... ¡Buah! No, no, no. Estoy súper cansada. Al final tuve que saciar mi hambre comiéndome unas pizzas así de grandes. Bueno, veis, yo sola no, eh. Les he compartido unas pizzas de barbacoa porque tenía mucha hambre. Tenía un dolor de cabeza que no podía. Y... Ahora me encuentro súper bien después de haberme comido esas pizzas de barbacoa. Que, uff, estoy reventada. Tengo aquí mi botellita de agua porque tengo unas sed que me muero. Pero, uff, no me ha gustado nada la cabalgata de hoy porque no he cogido absolutamente nada. O sea, he cogido muy pocas cosas. Primeramente porque no me gusta agacharme porque si me agacho soy como un trompo. Porque si me pongo así la gente se cree, yo no sé, no me ven y se van chocando e incluso me van tirando por aquí. O incluso hay gente que es que se apoya en mí y digo, perdona, soy una persona, eh, no te apoyes en mi, vale. Pues eso. Es ese motivo del que no me puedo agachar. Como habéis visto, es horrible estar en una cabalgata de cualquier sitio real de gente más alta que tú. Y no puedas hacer absolutamente nada. Así que yo creo que menos mal que la cámara ha grabado todas las cabalgatas porque es que no las he podido ver porque están súper altas y como me duele el cuello. Cada vez que viro para arriba y me mareo, digo, voy a estar. Pues yo también los voy a ver con vosotros a través del vídeo. Así que caracolas, espero que os haya gustado la cabalgata de Sevilla. Y bueno, aunque hayáis disfrutado un poquito, muy poco de mí de haber cogido el caramelos porque es que es imposible. Yo pongo la bolsa y digo lo que calga. Y si me pega, no pasa nada. Vengo para mí. Así no me pican los dientes. Así que bueno, caracolas. ¡Chao! ¡Quizus! No olvidéis de suscribiros, de darle a like y... Tenéis abajo mis redes sociales. Tengo muchísimo frío. Tenéis mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y mi fanpage de Facebook. Y tengo mucho frío, así que ¡Chao, caracolas! Yo me voy a dormir un ratito que tengo sueño y mañana me tengo que poner a estudiar. ¡Oh, my God! No. Perdón. Tengo que hacerlo. Así que ¡Chao, quizus!